Música Creo que ya graba, creo que ya Que onda papus como están? Sean bienvenidos a mi canal chicos, yo soy Jesus Y el día de hoy papus Como ustedes habrán Entendido en streams pasados He querido mejorar el setup y por eso He encargado unas cositas en Amazon Las cuales no me habían llegado Hasta el día de hoy Más bien llegaron con Hay un trabajo que encargamos juntos, cosas así Y hasta el día de hoy llegaron Pasaron fechas patrias y no pudieron repartir Entonces hasta el día de hoy llegaron y aquí está la cajita Entonces este, quiero Quiero irlas abriendo, quiero irles enseñando Que son y como por qué las compré Papus, va, entonces Obviamente la cajita ya la abrí Y cheque que todo viene bien, lo primero que iba a comprar Era un mouse, ya saben Que he querido jugar con mouse y teclado En Xbox, en Fortnite, para ver que tanto Que tal, que tal el cambio Que tanto cambio hay Así que compré un mouse Un mouse, Eagle Warrior Eagle Warrior es una marca totalmente mexicana Que está en la industria del gaming Desde hace dos o tres años Entonces es una marca barata, económica Y que saca productos muy buenos Al menos, al menos eso es lo que yo he leído De las reviews Entonces ahorita Si ven que volteo para acá es porque se me está bloqueando Mi PC, ok Sacamos esto que también compramos Que es un mousepad Es un mousepad Muy bonito Lo compré súper grande Creo que es de un metro setenta No, de un De setenta centímetros Que es un metro o algo así Porque este Ocupaba Ocupaba A cubrir Gran, gran espacio Del escritorio Y pues por eso lo compramos Y lo último y más importante Dejen sacar todas las cosas De Amazon Que por cierto Vamos a intentar hacer Unos unboxing rápidos Es que compramos Ay wey Su pinche Un teclado Gamer Con RGB El X-Tage Este teclado Es muy bueno Es un teclado mecánico Por si ustedes no saben de teclados Hay dos tipos de teclados Muchísimo chingos Pero los más importantes Son de membrana Y son mecánicos Los mecánicos son los que Vulgarmente se llaman de secretaria Y los de membrana Acá siempre son los que traen las labs Que son así planitos Bonitos Así pues son de esos Entonces papus Vamos a ir viendo Cómo acomodamos todo esto en el setup Y este Vamos a cambiar de cámara Y bien papus Pues ya estamos aquí Con las cositas de Amazon Que nos llegaron Y lo primero Que nada Es irles platicando un poquito Del por qué quería estas cosas Pues Verán Me entró la curiosidad De que Leí un artículo En el que se podía jugar Con mouse y teclado En Xbox Entonces Lo que necesitaba Para la superficie De este escritorio Que por cierto Este mueble yo lo hice Este Lo comenté en stream Que lo iba a hacer Entonces lo hicimos Y quedó este mueble Es totalmente madera Es madera Como tal Lijada Pero la desventaja Que tiene esto Es que se llega a manchar Muy fácil Entonces También es Es un poco corrosivo Manejar el mouse así Así que lo primero Que pedimos Fue un mouse Es un mouse simple No recuerdo La marca La neta Tiene Tiene Una simbología Aquí muy Muy chice Muy chingona Entonces Lo primero que hicimos Fue pedirle La alfombra El gamepad El mousepad Como ustedes quieran llamarlo Vamos a intentar acomodarlo Aquí en la cámara Con el tripito de pedo Entonces Se ve muy bonito Tiene un estampado De leopardo Un león Un leopardo Como ustedes quieran llamarlo Piche Piche felino Lo que sea Entonces Lo primero que hice Fue pedir el mousepad Para jugar un poquito más cómodo Esto Esto ya que Es más fácil manejar un mouse Saben Es súper fácil Es más cómodo Y pues Se ve más Más mejor Tu game setup Así con esto Lo segundo papus Que pedí Por obvias razones Yo ya tengo un teclado El teclado Lo mismo es RGB Pero este teclado Lo uso con la PC Entonces Si quiero transmitir Quiero hacer Gameplay Lo que quiera Pues creo que necesito Otro mousepad Ahora si papus Lo siguiente que compré Es Un mouse Un mouse Eagle Warrior Que yo ya saqué previamente De su cajita Es una cajita muy simple Simplemente trae las especificaciones Por acá atrás Yo ya tengo un mouse Que es este mouse Que tengo aquí Yo este mouse Lo utilizo Para la PC Es decir Que si yo quiero jugar Y quiero streamear Se me hace más cómodo Como lo mío es una laptop Se me hace más cómodo Tener una PC Un mouse Más bien Conectado a la PC Entonces Yo tengo este Lo mismo Tiene RGB Es muy buen control Pero no es como que He hecho para gamers Yo lo que compré Fue un mouse Eagle Warrior Que está muy bonito Pesa más Que el que tengo Que el que tengo aquí Pero está muy bonito De hecho El material se siente Muy resistente Si se te cae Yo creo que se aguantó Unos madrazos El acabado No sé si lo alcance A enfocar la cámara El acabado Es un acabado mate Se ve bastante Bastante bonito Y quiero ver Si lo podemos conectar Simplemente para ver El RGB ahorita O sea No sé si también La cámara Tengo muy buen enfoque Este tiene un RGB De ese entonces Ve bonito El cable es bastante largo Y es bastante grueso Entonces lo que vamos a hacer Es conectarlo Vamos a ver Si lo puedo conectar Y listo Ya está Y vean El RGB Lo mismo Va cambiando de color Más bien La cámara No lo alcance a enfocar Pero este RGB Este RGB Es lo que va cambiando De color O sea Se ve Se ve bastante bien Se ve bastante bonito Tiene botones configurables A los lados Y tiene el manejo De los DPI Los DPI Para los que no sepan Pues es que tan rápido Se mueve el mouse En pantalla Entonces este Este está muy bonito Se ve muy decente Me gusta el acabado mate Que tiene Y de hecho lo conecté A la PC Y se puede Se puede mover la PC Con estos dos Con cualquiera de los dos Pero este lo tengo Especialmente para juegos Este lo voy a ocupar Más para la PC Entonces este Este es el mouse Que compramos Déjenme Déjenme ponerlo Por acá Lo desconectamos Y la dejamos acá Se ve muy bonita Muy bonita Y ahora si papi Lo que nos interesa El mouse El mouse es algo importante Pero algo un poquito Más importante Es el teclado Que tengamos Que quiero que vean El tecladito Ahorita La caja es muy simple Es el El X-Tech Aminger El X-Tech Aminger Se ve bastante bonito Obviamente yo ya Lo había medio abierto Para ver que viniera completo No tiene mucha Mucho Mucha Mucha cosa En la caja Simplemente te dice Las especificaciones Que tiene por atrás Y cositas así Entonces Si lo abrimos Déjenme voltear esto Si lo abrimos Desde aquí Para que lo vean Mejorcito Si lo abrimos Vemos que simplemente Vienen con sus cables Y es el teclado En sí El teclado Es un teclado Mecánico Vamos a explicarlo de aquí Es la caja de la chingada Lo que Muchas veces confunde A la gente Es que es un teclado Mecánico Un teclado mecánico Papus Es un teclado Que tiene Tiene Switches Los switches Están por debajo De las teclas Y este Eso hace que el momento De reacción Sea más rápido En un teclado Hay teclados de membrana Que es el que tiene la PC En ese caso la laptop Hay teclados mecánicos Que es esto Que es esto que tenemos aquí Es lo que vulgarmente Se conoce Como Teclado de secretaria Eso es Eso es lo que Se le llama así El teclado de secretaria Entonces ¿Tiene configurable el RGB? Creo que sí No estoy muy seguro Sinceramente Yo lo vi en Amazon Con un descuento muy bueno Vi una que otra review De que era un buen teclado mecánico Este El costo del teclado Creo que fue De 400 pesos mexicanos Fue una bonita inversión No obviamente Lo quería para un juego profesional Pero sí Para guiarme de algo Pues El cable que tiene Que lo estoy desenvolviendo Es bastante Bastante Resistente Si lo ven Es como de un tipo Agujeta Se podría decir Es bastante Resistente Voy a intentar conectarlo A ver si Si jala esta chingadera Si no ya nos estafaron Y opapus Vean esto Se ve bastante Bastante bonito El RGB Es un RGB Bastante bonito Dejen apagar la luz Ahí está Miren Chequen el RGB Que tiene Se ve bastante bonito Y creo que lamentablemente No es configurable El RGB Pero bueno Esta configuración De colores Se ve bastante Cool Eso es algo Que ya iremos viendo Conforme pase el tiempo Papos Entonces Tenemos esto Y tenemos el teclado El teclado Con RGB Que déjenme conectarlo Porque se aprecia bien El RGB En todos Estos piches Piches lados Vean esto El mouse Con RGB Déjenme voltearlo Ahí está Y sus colorcitos De RGB Por acá Va Entonces vamos a prender Las luces Y no nos van a violar A la verdad Entonces Esto fue lo que compré Yo para el setup Chicos Y quiero que Tomen en cuenta algo Que yo me chingué Un buen trabajando Para Para que esto Esto se vea bien Para que Podamos darle Un enfoque Un poquito más diferente A esto de los gameplays Y que más que nada Intentar jugar Jugar con teclado Y mouse en Xbox Que también Nos hacía un poquito De falta Falta por ahí Configurarlos Un poco Hacer un poquito más De Outbreak Y este Pues Van a ir saliendo Cosas así Entonces Chingale papus Para que se puedan Comprar con chingaderas Así como yo A la verga De pinche Pinche Amazon Va papus Hasta el momento Vamos a checar Los papus Ya les iré comentando Menos menos Como va quedando esto Y también Como queda el acomodo Para que No se pierda nada Va papus Yo fui y sus chicos Nos vemos en un siguiente stream Este fue un unboxing Bastante rápido Suscríbanse Y comparten con todos Sus amigos Porque es totalmente gratis Pronto subiré gameplays Jugando con teclado y mouse En fortnite Y minecraft Cosas así Para que ustedes También tengan una review Más interesante De este teclado Y este mouse Va El mousepad Si es bastante bueno Se siente a buena calidad Va papus Entonces Suscríbanse Compartan Nos vemos en el siguiente stream Chicos En el siguiente video Adios